Pueden ser cualquier persona, o estar en cualquier parte. Por más de una década, esta gente ha estado prediciendo todo, desde ataques terroristas hasta terremotos devastadores. Con una certeza sin precedentes, pero tienen un secreto, el conocimiento de un evento que se aproxima, llamado el golpe decisivo, que cambiará el mundo como lo conocemos para siempre. Esperando la bandera blanca que indique la tregua, pero pa' encontrar la paz me hace falta andar más leguas, estoy preparándome para la tercera guerra. Cierra la puerta si no quieres ser parte de ella, pero de que entra, entra, la raza más violenta, provocando una tormenta. Unos la lamentan, otros la alimentan, divididos en religiones, razas, pandillas y sectas, selectas pa' tener mentes dispersas. Situación adversa que no cesa, expertos en buscar discordias por naturaleza, nación contra nación como espantanos y persas, de la muerte en el ambiente y un aroma de tristeza. Solo observas un reflejo en el espejo y una sombra en el concreto, los abriles transcurriendo, te vas volviendo viejo, aprovecha el momento es pasajero. En cualquier instante pasas a ser recuerdo, la vida como un reloj de arena nunca se abstiene, no es lo que esperaba pero no me detendré. Nos hemos acostumbrado a latigazos, fuimos creado abordazado en el pasado pero ya he despertado. Por mi parte estoy cansado de todo lo que han inventado, la puta evolución nos llevará a la destrucción. La humanidad está siendo guiada a la perdición, a la guía que cortará sus cuellos. No hay nada que se haga, nada vale la pena, nada te cortará la cara a tu propia condena, atados con cadenas como animales. No puedes mirarle pero sabes que el cerebro invaden, dime si sabes que la realidad es un invento. No lo veo pero lo siento, como ha pasado el tiempo, hay huevos vacíos, hielos por el viento. Si no sonrío a veces siento que estoy muerto, un kilómetro sin aguas caminando en el desierto. Despierto en un oasis donde todo es por un puesto, yo les apuesto que no estarán contentos el día que nos vayamos y nada sirva pa' una shit. ¡Adiós!